¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, hoy venía con un vídeo así improvisado porque digo, tengo que grabar el vídeo el domingo, no tengo ni idea qué grabar y como tengo ahí un milireta de apuntes, me había apuntado entre unos de los vídeos que tenía que hacer un tag que se lo vi a mi amiga Martina Divina, que es el tag del armario, que ya lo adaptó de un tag que me parece con ropa, pero va a ser un tag de nuestros perfumitos en el armario, por supuesto. Y bueno, espero que os guste. Para los nuevos y nuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os quedéis, que os suscribáis a mi canal, está ahí abajo el botoncito, la campanita para que os avise siempre que subo un vídeo. Ya sabéis que me encanta que me deis like, que me comentéis con un emoticono, con lo que sea, pero que me comentéis porque eso nos ayuda, por lo menos me ayuda a seguir subiendo contenido. Sabéis que os gusta lo que hago. Y bueno, para todos y todas, besazos y seguidme en Instagram, que sabéis que estoy mucho más activa. Bueno, la primera pregunta es ¿mi perfume más nuevo? Bueno, aquí hago trampo porque tengo ese descubrimiento de Zara. Tenéis un vídeo que, bueno, yo ya sabéis que también lo he pedido en mi lista de deseos para los reyes magos. De hecho, yo saqué uno aquí que lo metí en el bolso y no hay manera que no lo encuentro. Pero no sé cuál era, me parece que era el London el que lo saqué. Me da una pena tremenda porque no sé dónde narices ha ido a parar. Pero bueno, ya sabéis que está en mi lista de deseos y es lo último de Zara, que es de la Discovery Set, Zara Olfactive Collection, que son de las ciudades del mundo. La siguiente pregunta es ¿mi perfume más antiguo? Pues yo creo que de mi colección el más antiguo es este, de hecho no le queda casi nada. Para mí lo tengo con mucho cariño, sé que no me lo volvería a comprar porque aunque lo he llevado mucho este aroma, sabéis que lo he llevado sobre todo en la equivalencia cara de Yodeima, que para mí le supera mil veces a este aroma. Ha sido mi perfume firma durante muchos años. Yo antes llevaba este tipo de aromas, Light Blue de Dolce Gabbana. Y bueno, a mí en lo personal es un aroma que me sigue gustando, me sigue encantando. Pero es verdad que lo llevábamos todo el mundo. Al final termina por cansarte. Pero bueno, este ya os digo que lo tengo por el bote, porque le tengo mucho cariño. Pero bueno, no creo que lo volviera a comprar. ¿Mi perfume más caro? Bueno, pues yo de mi colección os dije que todavía a día de hoy el perfume más caro que me había costado era Alien de Mugler, porque lo compré en el corte inglés. Me costó el set, no sé si 80 euros o por ahí. De hecho tengo un Montal y un Mancera que me han costado muchísimo más baratos, con lo cual este aún sigue siendo mi perfume más caro cuando no sabía qué comprar. Y por eso lo saco. Realmente a lo mejor si lo compras a precio normal, Montal y Mancera, pues son más caros. Pero a mí, dentro de mi armario, el que más caro me costó fue Alien de Mugler, que a mí me encanta. De hecho me lo voy a poner, porque el otro día me lo volví a echar, porque a mí este aroma me cautiva. Y la verdad que me lo halagaron muchísimo. Es un perfume que no pasa de moda. Ya sabéis que es un amaderado con ámbar. Lleva también jazmín. Es precioso. Te convierte en una Catwoman y esto es maravilloso. ¿Mi perfume más barato? Bueno, pues yo creo que a día de hoy, aunque tengo por ahí unos Nike, que no os lo pienso ni enseñar, porque eso no merece la pena. Pero para bonito barato, este de Mercadona, 4 euros. Señores y señoras. Bueno, me encanta lo que es el Eau de Toilette, que es como hablamos mucho mi amigo Mario y yo de Instagram. Es el mejor Eau de Toilette de hace tiempo. Tiene un desempeño increíble, un aroma precioso, cálido, dulce. Me gusta muchísimo. Acompañado sobre todo con la crema corporal, que aunque la crema corporal me resulta bastante más. Tiene un toque como, lo comentaba hoy, porque lo llevaba, digo, te has echado esta crema, le he dicho a una persona, te has echado la crema, está en las manos. Y dice, pero me lo he echado esta mañana, que me he echado un poquito por los brazos y tal. Digo, te has echado la crema de Mercadona. Y dice, no me lo puedo creer. Dice, me lo he echado a las siete de la mañana, yo estaba comiendo a las dos y media de la tarde. Y este me resulta como más dulce, más cálido. Y el otro, lo que es la crema, me sale mucho esa nota, que no sé si es como albaricoque, melocotón, no sé, alguna nota de estas, como cuando tú estás pelando un melocotón, yo os estaba diciendo, cuando pelas un melocotón y te queda el olor en las manos, pues a eso me recuerda un poco la crema, ¿vale? Yo tengo lo que es la crema, tengo aceite, no os lo he enseñado en ninguna compra. Ya la han sacado a muchas compañeras. Pero bueno, yo os digo que esto merece la pena. Ya tengo dos porque mi amiga María se lo compró y su hijo, como no la soporta, me lo ha regalado a mí, con lo cual ya tengo dos perfumicos de estos que os digo de verdad, que vayáis, lo probéis, porque chapo por cuatro euros. Bueno, siguiente pregunta es el perfume más ganga. Bueno, pues yo para mí, el perfume más ganga que conseguimos nuestras, las tres, que ya sabéis que hicimos también otro tag nuestro verano en un frasco. Lo compramos Martina Divina, los perfumes de Silvia y yo, lo enseñábamos. Este perfumazo que es Kenzo World Power, que nos costó 25 euros en perfumerías Arenal. Esto es un perfumazo como la copa de un pino, que lleva vainilla, lleva ciprés, lleva sal. Es que esto es demasiado bonito porque me acabo de echar el alien, pero si no me echaría esto. Es una ganga y lo comprasteis muchas chicas, nos mandáis fotos, nos etiquetáis, porque esto es una pasada y yo de verdad lo saqué también en bombas por menos de 30 euros, porque creo que siguen vendiéndolo, yo lo he visto en perfumerías por menos de 30 euros, con lo cual si podéis cogerlo y tenerlo, os va a encantar, de verdad. Si os gusta el estilo de Olimpea, pero no llega a ser tan potentísimo como a lo mejor Olimpea, esto os va a encantar, de verdad os lo digo, que es un perfumazo. El perfume más fiasco. Pues mi perfume más fiasco ha sido esto y gracias a esto yo ya no me compro por comprar productos del Mercadona. De hecho, ya os lo dije en Stories de Instagram, que el nuevo que han sacado que es amarillo, este es My Soul Supreme, y no lo regalo porque me encanta el bote y por tenerlo por si lo tengo que sacar para este tipo de vídeos, porque ya sabéis que yo lo que no me gusta lo regalo. Bueno, pues este perfume no lo soporto. Que sepáis que el amarillo, sí que es verdad que lo dijo en Instagram Ana Profumo, y yo ya hablando con Silvia, le digo, dice, sí, es que es, y yo cuando me lo dijo dije, sí que es verdad. Es libre, libre, intense, me da igual, yo libre no lo soporto. Y este, por ejemplo, que debe tener una nota del estilo del Gucci Blum, que yo no soporto, es demasiado floral, yo los demasiado florales, que no sean florales blancos, me dan mucho dolor de cabeza y esto a mí es que me da, me da literalmente náuseas. Pero náuseas, My Soul Supreme es un fiasco como la copa de un pino. Y yo no me voy a comprar perfumes de Mercadona por hacer un vídeo, porque no. Y el amarillo, pues que sepáis que yo en mi canal no lo voy a sacar. Creo que no, vamos. Ahora tres favoritos de este momento de ahora, que me encantan. Sobre todo me estoy centrando en perfumes originales. Podría hacer, bueno, realmente esto no lo podría hacer de equivalencias, pues no. Pero quiero centrarme en perfumes originales para que lo vea todo el mundo, porque hay muchas casas de aquí que no la tienen mucha gente que me ve de otros países, con lo cual me centro en perfumes, que lo podemos conseguir todos. Que ya sabéis que yo tengo de casa de equivalencias este, que es el de Vanilla de Mancera. Se ha convertido en un favoritísimo del momento. Es un floral frutal dulce, con ardo, con jazmí. Bueno, esto es preciosísimo. De verdad os lo digo, que esto es un caramelito que para las golositas les va a encantar. Y mira que los florales frutales, por ejemplo, el estilo escala, a mí no me gustan. El floral frutal me encanta, la familia olfativa. Pero es que esto, esta bolsita preciosísima, a mí me encanta. Otro perfume que yo no puedo dejar de echármelo en este tiempo, porque en verano es verdad que no me lo pongo tanto, pero ahora le estoy dando mucho uso. Mira, si yo soy... Os enseño muchas veces, muy baratico, ¿eh? Porque el de Vanilla lo tenéis en la casa de Divine, que merece mucho la pena. Voy a centrar esto, porque se me ha caído antes todo el tripode. Casi la armo. Bueno, pues Ros Gourmand no me puede faltar en mi vida. Tengo tanto este como el de la versión de mujer de la Exclusive Collection, que ya sabéis que está en el Chapter One de Zara. Que recuerda, para quien no lo sepa, que seguro que lo sabéis todas, a Rosas Vanilla de Mancera. Un perfumazo que vale 120 euros. En mi opinión, creo que no tiene nada que envidiarle. Sale una oferta en notino de Rosas Vanille, pero a mí no me merece la pena teniendo Ros Gourmand de Zara, que vale 15,95. Rosas dulces con azúcar, con vainilla, sexy, romántico, cautivador, hipnótico. Rosas Gourmand de Zara, chapo. Y luego, aquí os enseño dos, porque realmente huelen muy parecidos. Bueno, pues os enseño dos, que es el Idol Intense. ¿Vale? Idol Intense para mí es un favorito que tiro de él mucho cuando voy a salir, no sé qué ponerme. Quiero que el que me huela, le guste, lo que está oliendo, es Idol Intense, que es un perfume chipre floral, que lleva rosa, que lleva una salida frutal, lleva vainilla. Esto es divino, precioso. A mí me acuerdo que salió Idol que no me decía nada, pero es que lo amo, es que lo amo. Y si no queréis compraros Idol Intense, compraros Memoir Intense de Zara, que es preciosísimo. Esto es otro acierto de Zara. Gracias, gracias, gracias siempre Zara por traer nuestros perfumazos. Mirad ya cómo lo llevo. Y si queréis acertar en una cita, en la oficina, en cualquier sitio, es que este perfume os lo van a halagar siempre. El perfume más extravagante, yo creo que aquí coincido, si no lo recuerdo mal, con ella, con Martina, que es Jungle Elephant. Es el más extravagante y aparte que me encanta. Es extravagante y me encanta, ¿vale? Es un perfume diferente. Es un especiado que lleva cardamomo, lleva canela, lleva vainilla. Es un perfume que es así. O te encanta, yo para mí, esto se ha convertido totalmente en adictivo. También tienes que tener cuidado si te lo vas a echar, pero yo creo que me lo he echado y me lo han halagado, la verdad que sí. Pero, ojo, cuidado. Ojo, cuidado con esto, porque esto tienes que tener una personalidad arrolladora para llevarlo, ¿eh? El taponcito, yo creo que es versión reformulada. Ya sabéis que yo tengo la opción también de Divine y de Esencia, que merecen mucho la pena las dos, si no queréis, aunque este me costó muy barático, me costó 30 euros los 50 mililitros en perfumerías.com, pero ya os digo que este, ya os digo que está reformulado, porque el que tiene el tapón de metal, ese te echas dos fleas. Con este te puedes echar muchos más. Bueno, ahora el perfume más versátil, que creo que os lo he dicho siempre, para mí, de los más versátiles que tengo, es Yesayam de Cacharel. Es un perfume dulce, sin sede, empalagoso, que te lo puedes echar en cualquier ocasión. Te lo puedes echar para trabajar, para una cita, para ir a comprar el pan, para ir a una fiesta, te lo van a oler. Para mí ha sido siempre muy halagado este perfume. Me encantan los perfumes de Cacharel, son muy juveniles, me rejuvenecen. Lo tenéis también en mi tag de perfumes, bueno, de mi vídeo de perfumes que me rejuvenecen, porque este, pues es eso, es... te quita... te convierte en una chica de 20 años, tranquilamente. Esto le puede gustar a todo el mundo, es un regalo asegurado, y para mí es el más versátil. De mi colección, el menos versátil y el que lo voy a regalar a alguien, porque no puedo con él, que es Trulleder, no lo he enseñado casi, esto es cuero en estado puro, pero cuero, cuero, cuero. Y esto a un hombre, pues le va a sentar súper bien, pero a mí... no puedo con él. Es que me recuerda a esos... estoy viendo un mini, por cierto, ya sabéis, todas las que me conocéis. Estoy viendo por la ventana un mini. Bueno, pues... este perfume... no sé cómo le va a quedar a un chico, lo tengo que probar en un chico, pero como no le quede bien a un chico, se lo regalo a mi padre, y... porque esto es para... para un... no sé cómo os diría... lo veo, para un hombre, pero como muy señor. Y con eso que no quiero decir que sea de señor mayor, ¿vale? Que yo no... ya sabéis que... un perfume, de los que digo yo, que te echan años, pienso yo. Como un... como un hombre, como si fuera muy tosco, muy rudo, muy... no sé, es así como me recuerda a este perfume, este de True Leather, que seguramente, pues muchos... claro, es que yo a lo mejor hablo desde la experiencia que me he probado yo en mi piel femenina, pero a lo mejor esto a un chico se lo echa... se lo echas y se convierte súper sexy. Yo os lo contaré, yo os lo contaré en historias de Instagram. Vale, eh... perfumes más hub, todos los que deberíais tener vosotras. Aquí sí que os voy a sacar tres. Voy a hacer trampas y son equivalencias, pero de hecho una va a caer en Navidad. Es segurísimo porque yo ya lo he pedido a los reyes, al universo, al Papá Noel. Me da igual, pero tiene que llegar a mi vida. El 649, mirad además cómo lo llevo, que este comparte notas con Delina Exclusive. Ese es el perfume más romántico que os podéis encontrar. Para mí, en lo personal, es el más romántico, el más femenino, yo creo que es el más seductor que yo tengo. También en la versión de Lina, 693, de Divine, que están súper logrados, que los debéis tener todas de verdad en serio. Esto es un... no es un básico, pero... y a ver, tampoco le va a gustar, sobre todo a lo mejor a la gente que se sienta identificada conmigo, ¿vale? Lo debéis tener sí o sí. No es una cosa que digas que le va a gustar a todo el mundo, claro que no, pero para mí es los perfumes más femeninos, que a mí me parecen, me parecen preciosísimos. El 693, de la Casa de Divine, súper logrado, con notas similares a Delina. Y este que es el que voy a conseguir yo sí o sí, mi estrellita rosa. El 645, que comparte notas con Ángel Nova, que es otro perfume con rosa litchi. Es que son los tres muy del estilo. Los Delinas contienen también incienso, llevan nout, pero muy rebajado. Pero es demasiado precioso, demasiado romántico, demasiado sexy. El 645 es, pues eso, muy femenino, dulce. Es de los que... las que os sentáis identificadas conmigo, lo debéis tener sí o sí. Bueno, y el menos favorito podría haber puesto también el Trulleder, porque no... Por lo menos en mi piel no lo soporto. Ya os digo que tengo que probar una piel masculina. Y bueno, os enseño Oriental Intense de Zara. Me da igual que os hubiese dicho el Oriental de Zara. Sabéis que hice una limpieza de perfumes de Zara, que os lo dejo en la cajita de información. Todo lo que me limpie de Zara se lo regalo. Ya sabéis que yo no quiero acumular por acumular. Esto está en mi colección acumulando. Fijaros cómo lo llevo. Nada. Para mí es una vainilla súper artificial. No es que... Hay gente que le encanta este perfume. Y yo de verdad os lo digo, que me quedé la versión Intense por decir que la tengo. Regalé el normal. Pero sigo pensando que no la soporto, que no la tolero. Entonces, pues eso, no... No me gusta. Si hubiese comprado el nuevo de Mercadona al amarillo, habría sido el menos favorito. Segurísimo. Habría sido una compra de las de... He tirado el dinero, lo porque lo voy a tener que regalar. Por eso ahora mismo, cuando compro, intento pensar mucho lo que compro. No compro por hacer un vídeo, porque no me interesa. Porque yo quiero enseñaros lo que realmente me gusta. Y para quien se sienta identificada conmigo, pues que sepa que puede ir a comprar un poco esos perfumes. Porque tienen más gustos que yo. Oriental Intense, que no sé si lo siguen vendiendo, pero Oriental seguro que sí. Para mí, nada. Me resulta muy, muy artificial. Comparado con la línea nueva, que por 5 euros más. Incluso los de Jomalón, me da igual, por 10 euros más. Merecen la pena. Esto para mí, en mi opinión, no merece nada la pena. Y bueno, hasta aquí el tag de hoy. Me ha hecho mucha ilusión poder hacer el tag que ha hecho mi amiga Martina Divina. Y bueno, espero que os haya gustado todas mis alternativas. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besazos.